Hola, 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 hola ¿Escuchas los pajaritos? Hola ¿Cómo estás? Ay, ¿por qué suena mi compu? Que raro En este video voy a estar haciendo unas palabras detonantes Uy está sonandolo ya Me parece, me podría parar A ver, siempre quise hacer un video parado y nunca lo hice Vamos a probar un poco a ver que onda Hola Ahora podemos volver a hacer un video cerquito 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 Bueno, como vieron en el título este video va a ser Voy a ver el canal de la otra zona del trigger Muy despacito, muy despacito Porque es lo que me gusta a mi A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Vamos a empezar con la primera palabra La primera palabra, la primera palabra Que es la Petito Petito, 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 petito Petito, 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 petito Petito, 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 petito Petitsouist, petitsouist, petitsouist supuestamente bueno no sé Petit petita Petit petita Petit petita Petit petita perdón por los ruidos de fondo el único momento en el que estaría buscando la mano Pinocho 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 Siempre parece que tuviera las uñas remugrientas La realidad sí que no Pero es lo que parece Pinocho Pino 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 Unas palabras detonantes que siempre me gustaron mucho son Pino 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 pinturitas 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 papaya papaya no, eso no me gusta minion no, tampoco banana 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 ¡Banana! vamos a hacer esto despacito 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 Dame tu lula, do Bedford Te pasas tú, te pasas tú Tranquilito, chiquitito, bien bonito Chiquitito, chiquito, chiquito bien o no vamos a dejar el video por acá por acá quiero que sepan que te quieren mucho y que quiero que estés bien y que fue mi cumple y muchas gracias a todos los que me mandaron mensajes aunque no se ha respondido probablemente lo vi muchas gracias aguanten los librianos chao amores los quiero amores chao los amo bye chao 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 chao